Hola queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, aquí saludándoles desde este centro de comando para compartirles el día de hoy una breve plática sobre cómo repasar verbos y lo importante que es el tener una clasificación adecuada de los verbos en Pachiquel. En este caso voy a estar utilizando el programa llamado Belen Soft Trainer donde en el botón Load File me aparece en un determinado lugar una serie de documentos que yo puedo abrir. Estos documentos contienen preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con verbos nivel A y en otro video verbos nivel B, C, D y E. Vamos a abrir verbos nivel A en esta ocasión y vamos a elegir el modo de selección múltiple donde el programa nos va a mostrar un verbo y nosotros tenemos que escoger qué verbo es en español. Vamos a hacer la primera ronda de 10 preguntas. HIC ANG. Del lado izquierdo tenemos el verbo en forma intransitiva y del lado derecho en forma transitiva cuando procede porque algunos verbos son puramente intransitivos y otros son puramente transitivos aunque en este caso hay que agregar el factor de que yo no tengo todas las versiones de los verbos en ambas modalidades todo el tiempo, por diferentes razones. ANG es respirar. CETONG. CETONG. OTSET. ES VER. SHALESH. ES NACER. alom. ES VER. shalej otra vez nacer, ahovan es amar, wa es la forma intransitiva del verbo comer y tij es la forma transitiva ok y ojej, significan llorar, se puede llorar en forma transitiva, yo lloro a mi papá, yo lloro mi trabajo, etc, ahovan, amar querer, en, aquí viene la primera, porque solo es intransitivo como entonces solamente dormir, o reír, pero en este caso es reír jikang, jikaj, respirar, bueno y ahí tenemos la primera ronda de 10 preguntas vamos a la segunda ronda, shalej es nacer, akashang, akashah es escuchar naoh, pensar shob, pensar, reflexionar sobre algo, pensar sobre algo ahhovan o amar jikang, respirar okokeh, llorar en, reír naoh, na, sentir esto es sentir se parece a naoh, viene de la misma condición ahovan, amar akashang o akashah, escuchar ya lo habíamos visto en esta ronda, ahora nos pasamos llegamos a 25, común con beber wesh, dormir akashang, escuchar y naoh, onah es sentir siguiente ronda seton set ver wathig, comer seton set ver es pensar es la forma de pensar ajoan, ajo, amar y can, respirar se ton, set ver común, con, beber cu, pensar en ver primera equivocación otra vez reír, ya me están llamando la atención ahora tenemos naon o na es sentir oatij, comer oquej, llorar naoj es pensar no es sentir, sino es pensar ajoan, ajo amar ya vamos a llegar a los 50 shalej es nacer naon o na, sentir choc, pensar aquí hay un problema porque hay dos pensar entonces cuál de los dos será el correcto porque está un pensar apareado con su pregunta choc y otro pensar apareado con varios pensar que hay ahí por ejemplo pu o naoj entonces no sé cuál de los dos y ahí me da otro error esto es algo que tengo que corregir en la fuente en el archivo fuente watij comer y kanjikak es respirar naoj es pensar seton set ver watij comer pues dormir y ahí está nomás total 50 correctas 48 incorrectas 2 cerramos y nos vemos en la próxima o mejor voy a explicar los verbos voy a explicar muy brevemente cómo tengo ordenados mis mis verbos en realidad la lista de verbos con la que estoy trabajando tiene 105 verbos hasta el momento y el nivel que trabajamos el día de hoy es el nivel A entonces en el nivel A tenemos 15 verbos que están relacionados con los primeros elementos de conducta en la vida los más esenciales amar beber comer dormir escuchar llorar hacer pensar de tres maneras pensar 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 reír respirar sentir ver vivir entonces sobre estos 15 verbos es que hicimos la práctica anterior y aquí en este cuadro tenemos otros modos de los verbos pero los que trabajamos en este paquete son simplemente estos el original en español el modo general o modo transitivo y el modo específico o modo transitivo que el no 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 no